Yasmany Duke jugando para la selección boliviana contra la Argentina en la Copa América. La fractura del tabique nasal y la pérdida de dos piezas dentales. Afortunadamente ha sido bastante rápida la recuperación del delantero boliviano tras ser operado hace dos semanas atrás y entrena con absoluta normalidad con su equipo el Cosmos de la Primera División de Nueva York. A tal punto que ya el técnico Giovanni Savarese ha indicado que Yasmany Duke está listo para poder volver a jugar con su equipo en los Estados Unidos. Podría ser hoy por la noche frente al Jacksonville Armada o a más tardar el fin de semana contra el Rayo de Oklahoma. Yasmany Duke ha jugado poco en el Cosmos pero ha marcado varios goles. Seis en total, cinco en partidos amistosos y uno de manera oficial con el equipo de Nueva York que pretende además y ha lo manifestado abiertamente comprar el pase en definitiva del delantero boliviano para que sea ya propiedad del último campeón de la Nacional League Soccer allá en los Estados Unidos de América.